y pues si seguimos con el fútbol americano hay que darle a lo más importante un Monday Night que nadie quería ganar. Muy espectacular, pero que nadie quería ganar desde mi punto de vista, y Lamar Jackson pues acaba por sufrir una derrota que les va a costar en una división que se vio que Pittsburgh no es tan débil, que Cincinnati sí puede ser mucho más incómodo, y que Cleveland aunque pierde, pues pierde con un gallote, así que el que más resulta perdedor en esta división esta semana, definitivamente es Baltimore. Sí, Baltimore se le va a complicar, se le va a complicar, bueno, que el tema de las lesiones le pegó Baltimore previo a la al inicio de la temporada con los corredores, ayer no se ve problema con los corredores, creo que se ve problema de desde mi punto de vista de Lamar Jackson con sus receptores en la coordinación, y vuelvo a la parte de no no tener jugadas en la pretemporada, ese ejercicio repetición, parecía que nomás existía Sammy Watkins para él, y no existía nadie más, y y creo que al final de cuentas le viene le viene costando, ahora, ojo, los dos divisiones oeste, los cuatro equipos ganaron, ganó Denver, ganó Cargadores, ganaron los Raiders, ganó el equipo de Kansas. En la oeste de la nacional, ganó Seattle, ganaron los carneros, ganó Denver, perdón, ganó San Francisco, y ganó Arizona. Sí. Una de las cosas que mucha gente no le da el valor ayer a lo que hicieron los Raiders es, con el señor Crosby, hicieron que Mark Andrews, el mejor arma ofensiva por aire de Lamar Jackson la temporada pasada, no existiera. Sí. Porque lo obligaron a ser un bloqueador más. El esquema donde él podía encontrar, donde las rutas más sencillas de Lamar Jackson podían estar, lo nulificaron de ese lado. A mí no me gusta lo que hace Lamar Jackson en 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 el equipo de Baltimore, no soy un adorador de de Lamar Jackson, porque creo que piensa en él y no piensa en el equipo. Juega para él muchas de las veces y echas a perder incluso el trabajo hasta de tu defensa en muchas ocasiones. Por eso a mí no me gusta la Lamar Jackson. Hay gente que le le encanta ese tipo de juego, a mí no en lo particular no 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 me gusta. Incluso en el tema de fantasy ha dejado de ser lo que fue hace un par de temporadas que realmente rompió por ahí esquemas con su juego terrestre. Que cuando tienes mil yardas terrestres en una temporada pues es un factor que te da, pero cuando las defensivas te empiezan a diagnosticar y te ponen una espía, ya no eres tan tan nuevo, tan efectivo como antes. Ahora, el día de ayer, algo que le pesa al equipo de los Raiders es, o lo persigue, es un fantasma, duendes, o como lo quieras llamar, de llegas a la uno, parece que anotaste, no, te regresan a la uno, y luego entra el novato, y comete un castigo, y luego viene la intercepción, y parece que vas a perder el partido. Afortunadamente, una de las historias interesantes del día de ayer, este muchacho que se había declarado gay, este, termina provocando el balón suelto al final del del juego, y luego parecía que los Raiders estaban empeñados en volver a perder. Van a patear el gol de campo, retraso de juego, cinco yardas para atrás. Dices tú, no quieres patear, no quieres ganar el juego, y luego viene el pase de 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 anotación, ¿no? La típica historia Raider, ¿no? Encontraba la manera de perder, pero bueno, ayer la gente volvió a creer. Yo Dani, no sé dónde anda, viene bien crudo. Dos 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 equipos esta semana encontraron la forma de ganar el juego al final de cuentas en esa división. Cargadores, que normalmente es otro especialista en encontrar formas de perder contra Washington, y ahora los Raiders contra el equipo, y los dos en juegos en juegos bravos, ¿eh? Yo creo que era más el factor Anthony Lynn la temporada pasada que tomaba muchas decisiones controversiales para para los Chargers la temporada pasada, pero aquí los Raiders sí es sí es sorprendente porque sí creo que tienen un mal manejo. A fuerza sí quieres ir con un Cubis Nick cuando tienes dos corredores que te pueden dar la oportunidad, tienes por ahí al linebacker. Desde mi punto de vista, a ver, tienes a Derek Cargón historial de lesiones, y lo quieres forzar a que ya te cerraron el cajón, a que vaya él, con el debido respeto hay formas de hacerlo mucho más fácil, cuando Josh Jacob es un corredor que sabe leer hueco uno y dos. Cuando necesitamos que ganote Jacobs ganar el fantasy, güey. No, 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 pero, no, pero, no, no, tienes aquí en mejor salud, porque el otro ya estaba golpeado, y tienes al full vaca adentro también, o sea, eso es lo que yo no entiendo, y si no, ve por los lados y vas a buscar alguna cosa, pero la verdad no se le ve creatividad, y si no, Enrique, si vas a ir con un Cubis Nick interesante, ve con Mariota. Sí. Mariota que era el mejor corredor de los Raiders al final de la primera mitad. Sí, o sea, eso es a lo que yo voy, yo no entiendo ya el señor Gruden, toma decisiones muy muy desacertadas, y por ejemplo, la intercepción que pega en el casco, es un pase pésimamente ejecutado por parte de, desde mi punto de vista, de Derek Carr, lo tira demasiado fuerte, o sea, se le nota la presión, si le pega las manos. Yo, yo sí creo que es, para mí, más un error del receptor. Sí. O sea, para mí, que te pase la pelota entre las manos, por más fuerte que pase, no es correcto, o sea, quiere decir que pusiste, colocaste mal tus, tus manos, lo mínimo que puede pasar es que te reboten las manos, que se, que hagas un drop, pero, pero no se te puede pasar la pelota entre las manos para que le pegue atrás a, 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 a un jugador en el casco, o sea, yo, yo creo que esa parte, ahora, normalmente los, los mariscales de campo, en esa zona, te van a tirar fuerte, para evitar, si no lo agarra tu receptor, que lo agarre, que lo agarre alguien más. A lo que voy yo, es, llevas, llevaba todo el juego tirando retrasado y tirando mal, si estás tirando así de fuerte, en un área tan nutrida, es mucho más fácil que lo pueda encontrar. Desde mi punto de vista, Derek Carr, no es un coreback que, que te pueda resolver, al final acaba sacando un pase que realmente es de la chistera, porque todos esperaban la corrida, y sinceramente le acaban por comer el mandado a los Baltimore Ravens, pero desde mi punto de vista, esa última jugada, para mí fue muy mal, muy mal manejada toda esa serie, en la que estuvieron en la yarda uno. Se cumple un hombre que se esperaban grandes cosas, el tight end de los Raiders, Darren Waller, la verdad, tuvo un gran juego el día de ayer. Pero porque nada más lo ven a él. Es de los mejores, es de los mejores, este. A las cerradas. A las cerradas, ahora, Raiders tiene buen, buen, buen staff de receptores. A mí en lo particular, me parece, uno que está también subestimado, es Hunter Renfro, el receptor es, el chaparrito, desde que estaba en Clemson, es de mis jugadores, este, favoritos, si yo lo pudiera tener en Tennessee, lo llevaba para jugar en el, en el slot, este, es un tipo que no tiene miedo a agarrar la pelota en el momento importante, me parece que Rocks no lo están utilizando como, como debieran, y al final, creo que es culpa también de la línea ofensiva del equipo de los Raiders, el no tener el tiempo muchas veces para, para Derek Carr, o sea, Derek Carr, incluso el último pase lo tira con alguien en, 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 prácticamente en el pecho, ¿no? Eh, una línea que se hicieron de tres jugadores titulares, traen a Alex Leatherwood, que es una decisión bastante, bastante controversial, porque para muchos, nosotros hablábamos aquí, que era en otro programa que teníamos a las dos de la tarde, que era una selección de segunda ronda. Sí. Y, y los Raiders, a fin de cuentas, se van por él en primera, tal vez por su tamaño, pero no se ve una línea dinámica, se ve que les ganan muy fácil por velocidad, y Patrick Quinn les estuvo haciendo un daño terrible el día de ayer, no, no, el Patrick Quinn estuvo en todos lados prácticamente, y por el centro que a Alex Campbell también les estuvo haciendo muchísimo daño. Lo cierto es que les acaba por salir, pero yo no creo que con esto los Raiders, saludos a César García, deban de estar comprando boletos para el supertazón, porque ya muchos están emocionados, pero desde mi punto de vista es una victoria que, que se basa mucho en los errores de Lamar Jackson, y que ellos también tienen que aprender dentro de esta victoria, que tienen muchísimas cosas que ajustar.